Acá estamos. Más temprano me parece que no le dije que había tres cruceros. Tres cruceros hay acá atrás en Playa Manza. Son edificios, ¿eh? Sí. Tres, bueno, se están moviendo los botecitos para bajar a los pasajeros. Así que Punta Este va a estar lleno de pasajeros de crucero en la mañana y en la tarde de hoy. Es impresionante, la verdad, ver tantos barcos gigantes en la bahía de Playa Manza. Y ahora hablemos de prevención, del tema de la seguridad en el agua, porque cada vez hay más gente en las playas y obviamente hay que tomar precauciones. Y estamos con Carlos Curbelo, que es el coordinador de la brigada de guardavidas de Maldonado. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Camila. Todo bien. Y al piso saludando también. Camila. ¿Sabés qué pensaba? Pensaba que se iba a encontrar con Belén. Que Belén fue la que coordinó esta nota. Saludos a Belú. Primero, vamos a hacer como un diagnóstico de lo que fueron los primeros 10 días. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Cómo vivieron estos primeros 10 días de 2024? Bueno, la verdad que con muchísima gente, como dijiste tú, y aparte ya con 57, lo que va asistencia y rescates, un número bastante alto. De gravedad, 3 en realidad, el 25 de diciembre mismo, que fueron los dos chiquilines argentinos de la parada 25 de La Manza. Uno se me va, que fue trasladado, por suerte salió todo bien. El otro fue también atendido por una asistencia, pero lo derivaron a la casa. Y después en el 2... Pero hablemos de esa de rescate, por ejemplo. Se habían tirado y estaba la bandera roja. Eso está bueno tenerlo en cuenta, como que en base a las cosas que ocurrieron uno puede aprender. Bueno, sí, tal cual, como dijiste tú. Ya le habían previo que no se podía meter al agua. Evidentemente siempre decimos lo mismo, le hemos visto a la brigada. Nosotros somos civiles, te podemos prevenir, pero no podemos sacarlo a prepo del agua, porque no nos corresponde. Y, bueno, eso es lo que hacemos. Como tenemos la radio base acá en la parada 25, cuando no hacen omiso a la asistencia, a lo que es la prevención, avisamos a la prefectura. Pero este día, la verdad, estaba muy complicado. No dio el tiempo, bueno, los chiquilines, por suerte, actuaron rápido y lo sacaron. ¿También los días de fiesta? ¿No viene gente alcoholizada a la playa? Y a veces también eso les da dolor de cabeza a los guardavidas. Los días de fiesta y no fiesta. De día también. De día cualquiera. De día cualquiera. Estamos en temporada y ni que hablar que sí. Eso complica mucho más. Y, bueno, siempre es imposible prevenir eso. Estamos en verano, la juventud sabemos que sale de noche, después de maravilla se complica, pero, bueno, se hace lo que se puede. ¿Hablamos hasta el rescate de la mansa? ¿Hubo algún otro? Sí, en la desembocadura de la roya, nosotros llamamos chiosis a esa desembocadura ahí, lo que es la boca de la barra. El 2 de enero fue que se te daban chiquilines, sacaron tres personas a la vez. Y la verdad que estuvo muy complicado con la corriente de retorno. Los guardavidas mismos se cansaron, lo cuentan ellos, que estuvo muy bravo, pero por suerte también se le estuvo bien. Por lo general, para que la gente tenga en cuenta, ¿lo de la corriente de retorno es siempre los bordes de la playa? Casi siempre se forman donde hay punta de roca, o en lo que son las bahías, ¿verdad? Porque el agua, por un lado, siempre tiene que salir, evidentemente hay que retornar al agua. Pero se forman también, a veces no hay las puntas esas de piedra, y bueno, y se forman en el mar, más que nada en el océano, tanto acá en la mansa, que ahora se están dando más, pero evidentemente son mucho más débiles que los en la brava. Y bueno, están muy señalizados. O sea, los compañeros ponen dos banderinas rojas, ahora se hizo otra cartelidad nueva. Ah, dos banderas rojas, cuando hay corriente de retorno. Se ponen dos banderines donde está la corriente. Está la bandera que se amarilla roja normalmente en la brava, que está en el puesto, y lo que está en la costa indica la corriente de retorno. Esos dos banderines de peligro es la corriente de retorno. Hablemos entonces de los protocolos, el tema de las banderas, porque por ejemplo acá en la mansa, cada tanto hay aguavivas, y han puesto en este verano la bandera de aguavivas. Sí, está la bandera blanca con un dibujito de medusas, que eso se pone la bandera que está actualmente para el baño, y abajo, igual que cuando se usa la sanitaria, por suerte este año la sanitaria no la hemos usado, que eso se hace, la sanitaria se coordina con el medio ambiente, con la elección del medio ambiente, y se pone en conjunto con ello. Hoy, por ejemplo, de aguavivas estamos bastante bien acá, hay bandera verde, pero hace unos días estuvo la de las aguavivas. Sí, sí. Es que eso es como una invasión que hay. Sí, siempre, ya el de enero pasado había pasado también, dos o tres días, que fue toda la costa tapizada, aguaviva estuvo, y bueno, ahora por suerte ayer y hoy ya no se ven, se ven muy pocas, pero ya más adentro. ¿Ustedes tienen una forma de informarse en tiempo real de cómo están las playas? Sí, nosotros, la gente más que nada, tenemos una aplicación, que es la app Info Playa Maldonado, que ahí se pone minuto a minuto lo que es la bandera en el puesto, y está todo lo que es información de las playas, la zona para mascotas, la playa deportiva, zona sin guardavidas. Hicimos también un arreglo con la comisión honoraria de resultación, que nos permitieron poner la aplicación cerca, en esa misma aplicación, para hacer todos los desfibriladores, lo que hay en la aplicación, así que está muy completa. ¿Hay desfibriladores en las playas, en alguna? Sí, en alguna sí, tenemos en algunos puestos, pero aparte el guardavidas sabe, atrás en el edificio que está, o los paradores tienen la obligación de tener hoy en día, por suerte, se hizo un trabajo con higiene, que le exige el desfibrilador y la gente capacitada. Recordemos, el desfibrilador permite reanimar a una persona que está en paro, ¿verdad? Exactamente. En paro cardíaco. Ustedes también estuvieron trabajando, vos, Carlos Curbelo, en estos libritos, que para que los niños aprendan. Bueno, sí, eso se lo mando para ir para el piso, y ojalá se repercuta a nivel nacional. En febrero, me invito yo solo, en febrero a tener una nota. Para... Está autocordinando la nota, chicos, para febrero, Carlos, porque, para hablar de los libritos. No, de verdad, es para las escuelas, acá ya vamos a empezar a trabajar con las escuelas públicas acá abandonadas, también lo hicimos con una canción para niños, evidentemente decimos que los niños no tienen la fuerza suficiente para hacer el masaje, pero sí que reconozcan cuando prensan ayuda, reconozcan cuando una persona respira o no respira, y también que ellos lo sepan interpretar y comunicarlo, está buenísimo. Es una base, de repente, del conocimiento para que después lo vayan construyendo a lo largo de la vida, entonces al final sepan cómo actuar, digamos, ante una emergencia. Muchísimas gracias, Carlos Curbelo, por estos minutos acá en desayunos, y bueno, decirle a Joca, que en cualquier momento te esperan acá en Playa Maza, porque te han visto. Sí, sí, mandale. Tengo en la farándula uruguaya, Montelongo también en la parada 18. Mandale un abrazo grande acá. Mirá cómo le da la captura a todos. No sé, que falta, capaz que Coco viene, pero viene con gorra, para que no lo conozcan, lente de sol, digo yo, vengo así, pero... A Coco lo encontramos en la noche, no tanto en la playa. Bueno, pero con familia, en la noche, pero con familia, Cami. En un atardecer, sí, es verdad. Hay archivos, eso Cami. En el atardecer. La Wonderwalder. Yo voy a la Wonderwalder. Es la Wonderwalder. Sí, era un atardecer, pero sí, había música. La Wonderwalder. Y estaba con su familia, ¿verdad? Porque estaban viendo qué personajes. El sunset. Bueno, después les sigo mostrando Punta del Este en un ratito. Impecable. ¿Te parece? Saludos a Carlos, felicitaciones a él y a todos los guardadillas que hacen un gran trabajo. Pero a tener en cuenta, ¿no? Todas las recomendaciones que damos. Si no, después hay que estar lamentando o pasando situaciones incómodas. Es fundamental. Abrazo grande, nos vemos en un ratito con Cami.